¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Yo soy Dracón y vamos a iniciar ya en este mes del terror con este juegazo para todos ustedes que es los caballos de obsedio. Voy a ver hasta dónde llegamos, voy a hacer un torneo que estamos haciendo y bueno son los enemigos con los que me voy a enfrentar Doko, Kamu, Shiro, Kanon, Shura, dos veces Shura e Iki. Bueno, vamos a ver yo con quién voy a pelear yo creo que me gusta jugar con yoga, me gusta jugar con este personaje, yoga el cisne, es uno de mis favoritos de los caballeros del bronce, pero yo creo que en este momento voy a jugar con... sin lugar a dudas de juego les gustará más, vamos a jugar con muy labias, revolución de estrellas, sopa armadura con casco como ven, con casco, así está bien, creo que este no tiene armadura divina, pero no cambia, entonces aquí vamos a jugar con este, están todos los personajes de las sagas de las doce casas de la guerra galáctica porque puesto que están estos peregrinos los van a ver hasta acá, dónde eran, bueno China, me faltan, me faltan caballeros por ahí no, no los tengo, pero bueno, están los de oro, deben estar los de las doce casas, si se aparecen, están los de los doce pilares, los cinco pilares, creo, del mar, están los de Asgard que es de la batalla de Odín, y están los fantasmas, y los de Aikos, que son los de la guerra de, ah, como fue el nombre, de Thanatos y Hades, la guerra de Hades, entonces, pues están todos los caballeros, me faltan para desafiar muchos, pero en este momento, vamos a darle con Mood de Aries para nosotros, vamos a ver hasta donde llego, y esperemos que les lleguemos, nada más son una, dos, tres batallas, y voy a ir primero contra Kanon, y ahí están las demás peleas, Camus contra Shura, Doku contra Shura, y Shuru contra Ekki, vamos a ver cómo nos va, esperemos que viene el rato que no, tengo un evento, un tiro con estos los juegos, este, la verdad es que me gusta, mucho este juego, porque primero respetan las voces de la serie que conocemos en China en América, de todos los personajes, y ya falleció el que hacía la voz del Art, que fue la de, sella de Pegaso, y bueno, bueno, juego fue una de repente, Bueno, puedo No, puedo Correr Con L a saltar Pasa rápido, guardia LB, así que este Pues no lo pongo Ah, es sin defensa esta Ya me acordé Este tipo de peliache es sin defensa Y me quedo A su barrera de cristal Y me gano Hija de si, perdón, perdón, perdón Se me olvidan que hay ciertas reglas Aquí por ejemplo, pues es eso Que no puedo poner defensa Entonces lo que voy a hacer Es acatar con la barrera de cristal Y la revolución de estudios Exactamente ¿Por qué no hay otra? Hasta la voz del que anunciaba las peleas de esta guerra galáctica Es que no respetaron que ven Aquí nada más con toda la barrera de cristal Y me fui perfecto Así es Entonces, es lo que me gustaba Y bueno, este es un juego, la verdad, que me gustaba mucho No me gustaba porque yo no me gustaba Tiene una evidencia Tiene una evidencia Tiene una evidencia Tiene una evidencia Aquí la fumación del golpe Y a cargarse Es que sí Ah, no, tiene piedad ¿Que sí? Para ganar energía para llegar a ellos De su efecto Tiene sentido Dios, Dios, Dios Así es chabón, no te vas a ir con un golpe especial Así es Vean que bonito se ve, que bonito se ve, ganamos, si nos pasa trabajo canon, la verdad hay que aceptarlo, pero ganamos con la revolución de este día ¿Por qué juego con muy de aries? Pues porque es mi signo así definitivamente, entonces, bien, sacré de rango S que es el máximo, a pesar de que el primer round casi me ganó, más El segundo combate lo gana Camus, el tercer combate lo gana Shura, aunque es más fuerte loco, ganó Shura Shuru, bueno ahí, y gana ahí, ganó Shuru, bueno Vamos, Camus contra Mo, se pone loco Camus y Shuru contra Shura de Capricornio, vamonos conmigo 10-4 Venga そう 1-1 Me encantó de dar. Ahí sí se escapó. Déjale, yo no podré. Yo no pude. No lo siento rápido. No puedo distinguir el estudio. ¡Adiós! Nadie pasa la barrera de testar. ¡Adiós! Bueno, ya pasó. ¡Adiós! Una revolución de estrellas como en ellos. Y no me imagino eso. Y luego lo voy a tocar. Andale. Ah, creo que continuó. No está claro. De todas maneras. Eh, eh, eh. Una defensa llegando. ¡Fue un impacto claro! ¡Barrera de cristal! ¡Está demostrando de lo que es capaz! ¡Viera de esperar de un caballero de oro! ¡Fue defensa llegando! Por eso no me gusta hacer ese movimiento porque siempre me duele mi brilla. Pero... ¡Barrera de cristal! La barrera de cristal siempre me da fuerte. Y aquí lo hemos demostrado. Y hemos ganado esas batallas neles. De los caballeros de oro. Así es. Ahora que no fui el rango. Rango, hace muy bien. Muy buena pelea. Mejor que la anterior. Vámonos a la siguiente pelea. Le voy a Shura. Perdón, Chiru, pero... Y ganó Chiru. Es la hora de la final. Ándale, chavos. Pues no me voy a decidir con esta pelea. Vamos a ver cómo nos va. Y a ver quién gana. Toma, Shura. Perdón, pero... Toma. 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 Vamos a ver si podemos despertar el séptimo sentido. Me agarró con el Dragon Shade. 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 Pero no hay que llegar a ver si he tomado. Me agarró con el Dragon Shade. Me agarró con el Dragon Shade. Me agarró con el Dragon Shade. Está demostrando lo que es capaz. Es imposible, es como activa el poder. Ahí se me gusta muy lento, no solamente de cuando activa el poder. ¡Ah! Esto es un poco de despertar, si tiene sentido. ¡Ay! Se puso rudo al final. ¡Adiós con la barrera de caza! Perdón, pero tiene que serlo. Pues vamos a ver qué nos da. Y yo me voy a despliegar con esto. Al final de cuentas, de los premios que nos dieron, chavos. Recuerden suscribirse, darle like a estos videos. La verdad no creo que haya ganado ahorita la S. Ah, sí gané la S, verdad, muy bien. Comprí como caballero de oro, muy bien. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dieron. El trofeo, desbloqueado de esta. Más fuerte de la que imaginábamos, yo lo sé. Pues ya saben, chavos, denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos. Vamos al siguiente. Ahí está el campeón número uno. ¡Victoria! Muy bien, para Moodle, que la verdad es que siempre me deja impactado. ¿Has opinión del futuro de Valerosa? Muy bien, ¿sabes lo que veo? Guerra Galáctica, Legión de los Dioses Guerreros. Pues ya si lo quieren ver, denle like, suscríbanse, de aquí si me hay un comentario. Y díganme si quieren ver esta Guerra Galáctica, Legión de Dioses Guerreros. La Guerra Galáctica, Legión de Dioses Guerreros. ¿Sale? Pues yo me despido, chavos. Nos vemos hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye, bye. Bes pound. Beshabitude, gracias. Besión de Dioses Guerreros. Un saludo. Bes Rabbi. Besanja el favor. Escribete. Beso. 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 Gracias.